En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esa palabra que trajo paz en los momentos más angustiosos. La misma palabra que trajo juicio a los imperios y reinos más poderosos de la historia. La palabra que trae vida para que en el día de Cristo podamos gloriarnos de no haber corrido en vano, ni en vano trabajado. Y sobre todo, una palabra que trae salvación por medio del Evangelio de Jesucristo. Desde Radioluz a las Naciones queremos ofrecerte cada domingo en directo la palabra de Dios traída de la mano de nuestros hermanos en la fe para edificar y dar aliento a todos los oyentes. Te invitamos a unirte con nosotros y disfrutar de todo el contenido entrando en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web. Bienvenidos a la palabra de Dios Muy buenas tardes y bienvenidos a todos los que estáis conectados en nuestros canales tanto de YouTube como Facebook y a través de nuestra página web www.fmradiluz.com Como cada domingo estamos reunidos para escuchar la preciosa palabra de Dios a partir de las 7 de la tarde en esta serie de estudios que nos están hablando sobre la persona del Espíritu Santo, su obra y hoy nos hablarán de los dones del Espíritu Santo esta vez a cargo de José Carlos Fernández desde Galicia a quien le damos la bienvenida y las buenas tardes. Buenas tardes José Carlos. Es un placer para mí saludar de nuevo en este tiempo que hemos separado los domingos a las 7 de la tarde desde nuestro canal cristiano de comunicación Radio Luz a las Naciones pues a todos los oyentes que fielmente se conectan para seguir este tiempo con la palabra de Dios. A lo largo de los últimos domingos estamos desarrollando una enseñanza relativa a la doctrina de los dones del Espíritu Santo para mí es importante que con la ayuda de Dios no trate de exponer mi opinión defender una posición propia una denominación sino rogar a Dios que Él pueda realmente dotarme para poder expresar aquellas verdades que no contradicen su palabra reconozco mi falibilidad reconozco mi insuficiencia reconozco mi mi herrancia sé y soy consciente de que esto puede suceder pero también ruego a Dios que por un milagro y que por su gracia y por su poderosa voluntad pueda sostener mi boca y permitir que todo aquello que comparta con ustedes y para la gloria de su nombre pueda ser lo que la propia palabra de Dios respalda. En el último programa hemos estado hablando acerca de la naturaleza y el propósito de los dones hemos anunciado previamente que la estructura del sermón que yo había preparado para compartir con todos ustedes tenía cuatro aspectos uno tenía que ver con la propia explicación de que es un don lo pudimos ver en los términos jarisma jarismata que es el singular y el plural para dones y también en términos como doreo o domata que también vienen a hablarnos esencialmente de lo mismo o sea todo aquello que tiene que ver con un regalo con un favor dado siempre trayendo a memoria o a comprensión la gracia divina que es la que los da por otro lado también pudimos ver en un segundo punto la naturaleza y el propósito primeramente expresamos la importancia de que son sobrenaturales no estamos hablando lo diferenciamos de los talentos también lo diferenciamos del fruto aunque el fruto es un resultado sobrenatural de la vida del Espíritu Santo dentro de nosotros y evidentemente los dones son una manifestación espiritual de la actuación del Espíritu Santo que viene a nosotros y evidentemente todo tiene que estar equilibrado en el propio carácter y en la propia expresión y ejercicio por lo tanto en este sentido recalcamos es importante enfatizar el carácter sobrenatural de los dones o sea no hay nada en ellos que sea humano no hay nada en ellos que tenga que ver con la perspicacia humana o con la capacidad humana todo en ellos viene de Dios deben de ser manifestados con la propia razón en su origen para poder en verdad expresar asuntos que hoy como digo en la iglesia son relevantes e importantes creo que vivimos tiempos de la historia humana donde posiblemente está está acrecentándose un interés en este tipo de pensamientos o doctrinas relativas al poder al empoderamiento de Dios en la iglesia expresado como digo en esto que estamos enseñando en los propios dones y por supuesto en las señales por lo tanto la intención que tenemos es la de es la de predicar una iglesia espiritual es la de evidentemente honrar a una iglesia que ha sido concebida en la eternidad diseñada en la eternidad que ha sido creada por Dios que realmente ha sido revelada por Dios como un misterio con el propósito de que Cristo una vez lleva a cabo su obra de redención en la cruz del calvario y en su regreso pueda presentársela a sí mismo como una iglesia sin mancha y sin arruga y sin cosa semejante por lo tanto en este sentido queremos honrar a la iglesia y en este sentido estamos expresando el carácter como digo sobrenatural de los dones en el propósito de ellos usamos un texto que está en la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 4 entre los versículos 10 y 11 donde el apóstol Pedro venía a decir algo como cada uno según el don que ha recibido por la propia multiforme gracia de Dios o sea la diversidad de acción de Dios en su cuerpo y con su cuerpo y a través de los individuos de los creyentes que forman su cuerpo los cuales son receptores de estos dones y que evidentemente el propio apóstol cita como dos dones diferentes primeramente viene a decir el que habla hable conforme a las palabras de Dios sabemos que ahí tenemos un término que únicamente sale cuatro veces en el Nuevo Testamento es el término oráculo y que viene a hablarnos de que el que está hablando realmente lo que está hablando no son palabras normales son interpretaciones espirituales o sea son revelaciones espirituales o sea son exposiciones con un carácter sobrenatural con un poder espiritual para poder transformar corazones y para poder llevar a cabo aquello que evidentemente solamente Dios puede hacer a través de su poder por otro lado hemos podido podíamos ver que la segunda mención que hace el propio apóstol Pedro es que el que ministre evidentemente ministre según el poder de Dios y en esto podemos ver el lote completo por llamarlo así que el propio Pablo cuando expone en primera de Corintios en el capítulo 12 entre los versículos 4 y 6 nos viene a enseñar que hay diferentes dones ahí utiliza el término en el versículo 1 neumaticos es neutro y por lo tanto viene a decir cosas espirituales pero por el propio contexto posterior que estamos ahora mencionando entendemos que Pablo se está refiriendo a esto y en esto que Pablo está refiriendo están incluidos los dones entonces él viene a decir evidentemente hay muchos dones pero el espíritu es el mismo hay muchas muchos ministerios pero el Señor es el mismo y hay muchas operaciones pero Dios es el mismo por lo tanto en ninguna manera podemos separar la autoría de Dios en toda la revelación de las tres personas y por supuesto esos neumaticos o esos espirituales que tenemos en el versículo 1 pues claramente nos detallan la relación tan maravillosa que hay entre los dones los ministerios y las operaciones que son el propio desarrollo donacional o sea de los dones o ministerial en el poder de Dios como digo el propio apóstol Pedro nos enseña o sea si alguno ministre conforme al poder de Dios para que en todo Dios sea glorificado como digo por Jesucristo a quien pertenece la gloria por los siglos de los siglos amén ahí concluimos en el último domingo después hablábamos de que nuestro siguiente punto en el itinerario vendría a ser la clasificación de los dones y también tendríamos un tiempo para poder hablar del ejercicio de los dones o sea el aspecto práctico porque los dones tienen un aspecto práctico ya que no tendrían razón de ser si no tuvieran como digo la expresión práctica en aquel creyente que los que los recibe y podremos ver como digo partiendo de la diversidad y el gran número de dones que ya podemos contar en el Nuevo Testamento y por supuesto el propio ejercicio de ellos en una manera cristiana en una manera santa con un como digo propósito de glorificar a Dios y edificar a la iglesia que Jesucristo ganó al precio de su sangre y tendremos un tiempo para una conclusión con un texto de primera de Timoteo capítulo 4 versículo 14 bueno sin más dilación yo he preparado un escrito que me ha que me ha gustado mucho y que me parece bueno leérselo a ustedes son unas palabras de Ireneo de Lyon Lyon es la ciudad francesa este como digo este padre de la iglesia vino a ser discípulo de un padre apostólico que era Policarpo de Esmirna que a su vez era discípulo de un apóstol que es Juan uno de los apóstoles de Jesucristo por lo tanto aquí podemos ver diferentes generaciones ¿no? y a la vez estos nombres que dan a las diferentes generaciones de cristianos después de los apóstoles tenemos como digo los padres apostólicos que es la siguiente generación y los padres de la iglesia que es la siguiente generación por lo tanto Ireneo era un padre de la iglesia él vivió en el año ciento entre el año nació en el año ciento treinta y murió en el año doscientos dos después de Cristo y él vino a decir esto por lo tanto también aquellos que en verdad son sus discípulos recibiendo gracia de parte de él de veras llevando a cabo milagros en su nombre de modo de promover el bienestar de otros hombres conforme al don que cada uno ha recibido de él porque algunos de cierto y verdaderamente echan fuera demonios de modo que aquellos que han sido limpiados así de espíritus malos frecuentemente creen en Cristo y vienen a ser discípulos de Jesús y se unen a la iglesia otros tienen reconocimiento de cosas venideras ven visiones y declaran expresiones proféticas aún otros sanan a los enfermos imponiendo sus manos sobre ellos y ellos son sanados si todavía más como he dicho incluso los muertos han sido resucitados y permanecen entre nosotros por muchos años y que más diré no es posible nombrar el número de los dones que la iglesia esparcida a lo largo de todo el mundo ha recibido de Dios en el nombre de Jesucristo y que ella ejerce día por día para el beneficio de los gentiles sin practicar engaños sobre nadie ni tomar recompensa de ellos porque así como ella ha recibido gratuitamente de parte de Dios también gratuitamente ministra bueno me pareció una forma muy resumida de explicar el sentido de continuidad de los dones en la iglesia dos siglos después de que los apóstoles ministraron en esta tierra por lo tanto podemos ver que este creyente que este cristiano reconoce milagros reconoce sanidades reconoce exposiciones de carácter profético reconoce como digo todo tipo de acciones como consecuencia de la acción del Espíritu Santo con el propósito primeramente de promover la gloria de Dios pero a la vez servir como iglesia en este mundo aquellos que necesitan oír el evangelio de Jesucristo como iglesia edificar la iglesia y por supuesto evidentemente no dar la sensación de engañar a nadie ni tomar recompensa por un servicio que se recibió de gracia por lo tanto esto me parecía bastante interesante y digno de mencionar en esto que estamos enseñando ahora vamos a entrar en el tercer punto que es el punto de la clasificación de las diferentes divisiones categorías o bloques de dones que tenemos en las escrituras en un principio yo en la manera que cuento cuento 21 dones creo que es una forma sencilla pero reconozco que no es exhaustiva ya que hay muchos creyentes muchos estudiosos de la biblia que ven más o menos dones en los 21 que estoy mencionando yo me voy a limitar a mencionar los dones que tenemos en los tres bloques claramente diferenciados y que son posiblemente los contextos más usados a la hora de hablar de los dones del Espíritu Santo que es el versículo 11 del capítulo 4 de Efesios donde se nos menciona cinco dones ministeriales el capítulo 12 de primera carta a los corintios donde se nos está mencionando esos nueve dones de manifestación y en el capítulo 12 de Romanos donde se nos mencionan los dones de servicio por lo tanto en un principio yo tendría dos formas de clasificarlos en en aquello que a mí creo me parece bien y espero que a ustedes también le pueda servir de ayuda lo más normal es partirlos en tres clases dones de ministerio que son los que están en el capítulo 4 versículo 11 de Efesios los dones de motivación o servicio tienen este carácter porque van acompañados de esta expresión el el que recibe el don de servir que sirva o sea tiene un carácter motivador en la propia expresión del don y por eso se reconocen como o se mencionan como nombres de como dones de motivación o servicio y después tendríamos los estos están en romanos 12 entre los versos 6 y 9 y después tendríamos los dones de primera de corintios capítulo 12 versículos 7 y 11 que son los neumaticos o esos dones de manifestación que en cierta manera también pues se diferencian de los de ministerio y de los de servicio y también le dan un carácter posiblemente más relacionado como digo con aspectos milagrosos con sanidades bueno pues como digo tienen esa connotación que le diferencia de los otros dones aún dentro como digo de un contexto de que todos los dones vuelvo a repetir son sobrenaturales entonces también podríamos dividirlos en vez de en tres clases en cuatro clases estos serían lo que se conocen como dones residentes estos son los que se citan en Efesios 4 en el versículo 11 vienen a tener una mayor estabilidad ministerial podríamos citar por ejemplo los cinco dones ministeriales que tenemos en Efesios 4 en el verso 11 tenemos apóstoles tenemos profetas tenemos evangelistas y tenemos pastores y maestros que para algunos forman un don en la dupla o en el dúo que se menciona estos dones suelen tener un carácter estable normalmente por ejemplo el apóstol Pablo se presenta así en muchas de sus epístolas citamos romanos en el capítulo 1 en el versículo 1 donde Pablo viene a decir Pablo siervo de Jesucristo apartado apóstol apartado para el evangelio de Dios en este sentido el apóstol como digo viene a ser un apóstol durante toda su vida o sea ese don ministerial que ha sido recibido y con el que Dios ha bendecido a la iglesia es una vida que el propio apóstol ha desarrollado desde su llamado hasta su muerte en este sentido los dones tienen este carácter estable también podríamos citar otros nombres de otros bloques por ejemplo en el bloque de romanos podría estar el de presidir o el de enseñar que también pueden ser dones como digo de carácter estable pero principalmente se menciona estos cinco dones de romanos como dones residentes o sea dones que se diferencian por su propia estabilidad en el ejercicio ¿no? eso entiendo es lo más normal Pablo inicia su salutación a los corintios en su primera epístola diciendo Pablo llamado apóstol de Jesucristo por voluntad divina por lo tanto podemos ver que es el propio apóstol quien reconoce este llamado y es un don que va con él relacionándose con el propio ministerio que también es muy importante diferenciar don de ministerio pero a la vez entender que uno presupone al otro y que en muchos casos se interrelacionan porque uno no puede ser sin el otro y el otro no puede ser sin el uno los dones como digo son las herramientas para poder ejercer el ministerio el ministerio es el área donde podemos desarrollar los dones entonces en este sentido también es importante digo recordar o mencionar este asunto sin tener el tiempo para poder entrar a explicarlo un poco más en cuanto a lo que sería necesario pero bueno en este sentido me parece conveniente hacer esta breve invención por ejemplo también el apóstol Pablo dice en la en su segunda en su primera epístola a Timoteo en el capítulo 2 en el versículo 7 y también en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 11 dice y para esto fui constituido predicador aquí la palabra es keris donde viene kerisó que quiere que es el término griego para predicación viene a ser heraldo si y él viene a decir para esto fui constituido predicador y maestro digo verdad y no miento como maestro de los gentiles en fe y en verdad por lo tanto él viene a reconocer también estos desarrollos en cuanto a ese don en el sentido de predicar el evangelio en el propio ministerio donde Pablo ejerce ese don de maestro en la propia iglesia y él así mismo se reconoce predicador maestro y apóstol de los gentiles entonces en este sentido podemos ver el carácter estable de lo que entendemos como estos dones de dones residentes otra otra subdivisión sería los dones de poder aquellos dones donde pues podríamos hablar de milagros sanidades fe entre otros donde evidentemente los propios dones también también se superponen y aparecen en diferentes listas pero los diferenciamos en este carácter en la propia suma de los tres bloques que se nos presentan en los tres contextos que estamos citando después también tenemos los dones de revelación sería otra subdivisión aquí serían dones de carácter intelectual siempre en una manera sobrenatural aquí tendríamos la palabra de ciencia la palabra de sabiduría la profecía el discernimiento de espíritus siempre sujetos como digo a ser escudriñados y a ser vistos a la luz de la palabra profética más segura que es como digo la autoridad escritural entonces en este sentido tenemos dones residentes o dones estables tenemos estos dones que son posiblemente más espontáneos o que no se reconocen como un don que puede ir con la persona puede ir no en esto no voy a condicionar la libre acción soberana de Dios sencillamente me remito a algunas cosas que podemos ver en la escritura entonces podemos ver que a veces esos dones vienen a las personas en diferentes momentos de necesidad para aconsejar para exponer la palabra de Dios para para poder discernir situaciones en cuanto a espíritus falsos para poder como digo dar una palabra de conocimiento que trae una claridad en la propia revelación que está en la escritura estos dones vienen a ser los dones que se conocen como dones de revelación hemos visto entonces dones de residentes dones de poder dones de revelación y los dones de servicio estos dones casi todos se relacionan con romanos 12 aunque es imposible imaginar como digo un don con el que no sirvamos al Señor el propio Jesucristo nos enseñó en Lucas 22 en el verso 27 yo estoy entre vosotros como el que sirve él enseñó a los apóstoles en el aposento alto cuando comieron o cenaron esa última cena en medio de esa cena él dice que les lavó sus pies y que después esa enseñanza fue una enseñanza que él les dirigió para que ellos la practicaran y él les dijo vosotros me llamáis señor y maestro y tenéis razón en lo que decís pues bien si yo el señor y el maestro os he lavado los pies así vosotros tenéis que lavaros los pies unos a otros esto es ejercitar un don de servicio también en la iglesia con nuestros hermanos para la gloria de Dios entonces el propio Jesucristo le viene a decir que evidentemente el siervo no es mayor que su señor ni el enviado es mayor que el que le envió por lo tanto si ellos comprenden entienden estas cosas y las practican son bienaventurados por lo tanto en este sentido todos los dones tienen un sentido servicial pero a la vez hay dones que también se separan en la propia clasificación como dones de servicio pero en esto me parece muy importante que hagamos una reflexión ya que si los dones que recibimos no son para servir al señor no son para exaltar el señorío de Jesucristo no son para mostrar que realmente él es el señor de la iglesia él es la cabeza del cuerpo que nosotros estas gracias que recibimos son para ponerlas a sus pies para poder desarrollarlas en una conducta humilde y agradecida y llena de amor hacia Dios entonces no habrá una distinción en cuanto a lo que es un don bíblico y sobrenatural a una apariencia o a un don de carácter falso me gusta mucho cuando Jesucristo está en casa de Simón el fariseo y como realmente él reconoce a esa mujer como alguien que está recibiendo una revelación de quien él es y ese hombre que está siendo el anfitrión en esa casa en ninguna manera es distinguido por Jesús y ahí es donde el propio Jesucristo le dice a Simón ¿has visto esta mujer? o sea la diferencia y la diferencia en su propia actitud en esa actitud de adoración en esa actitud de amor en esa actitud de entrega en esa actitud de humillación no puedo entender un don y digo por favor aquí la mujer no está manifestando ningún don sencillamente está agradeciendo lo que Cristo supone y es en la propia interpretación por la revelación de Dios en su corazón pero lo que quiero decir buscando una semejanza es que como vamos a poder ejercer unos dones en una manera que no sea procurando promoviendo la adoración promoviendo la exaltación de Cristo mostrando que estamos bajo su señorío siempre debemos de recordar que el propio apóstol en el contexto donde nos enseña los dones cuando dice no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales él viene a decir que cuando los creyentes de Corinto eran llevados por los ídolos mudos claramente expresaban manifestaciones deshonrosas y diabólicas en sus propios corazones porque en cierta manera la voz que escuchaban les llevaba a decir que Jesucristo era anatema pero cuando ya están bajo la influencia del Espíritu Santo cuando ya es el Espíritu Santo el que les está dirigiendo entonces ellos pueden decir Jesús es Señor o sea reconocen el señorío de Cristo en la iglesia y esto es fundamental a la hora de ejercitar o desarrollar cualquier don es verdad que lo que estamos haciendo es una separación que nos puede ayudar a acomodar un poquito para entender en cierta manera un poco mejor algunos asuntos pero ninguna clasificación puede afectar al principio fundamental de lo que un don es y representa como gracia de Dios como gracia de Cristo como gracia del Espíritu Santo en este sentido no queremos afectar con ninguna explicación entonces como digo este tipo de organización clasificación establecer diferentes categorías sencillamente nos ayudan a comprender un poco mejor en un esquema un poquito más amplio pero el corazón el fundamento evidentemente es este servir honrar adorar edificar edificar sea cual fuere el don que recibimos o el don que ejercitemos sea cual fuere el ministerio que nos ha sido dado todos estamos centralizados en un ministerio que es el ministerio de Jesucristo en un propósito que es anunciar el reino de los cielos y evidentemente esta es la funcionalidad de la iglesia en la propia acción de la propia iglesia en cuanto a la comunión y la edificación de sus miembros por el propio ejercicio de sus dones y de sus ministerios y por supuesto en el propio enfoque en el mundo en cuanto a la salvación de aquellos que necesitan como digo oír el evangelio de Jesucristo y en este sentido si tenemos que claramente mostrar esa diferencia me gusta como digo como el Señor Jesús le dice ves esta mujer o sea que diferencia tú no me has ofrecido absolutamente nada no me has honrado con nada pero sin embargo ella no ha parado de honrarme por lo tanto está mostrando que ama mucho porque porque ha recibido un perdón de un carácter muy alto cualquier creyente que no expresa esto es cuestionable de realmente ver si el Espíritu Santo está desarrollándose e influenciando como la Biblia nos enseña por lo tanto el ejercicio como digo el desarrollo en el servicio de los dones tiene que estar implicado en esta manera y claramente diferenciado por Dios como siervos entendidos del Señorío de Jesucristo los dones creo que si algo muestran es que Jesucristo es Señor y eso es el punto básico de donde el propio apóstol parte cuando empieza a enseñar en ese contexto que posiblemente aún de los tres que hemos presentado es el preferido para enseñar acerca de los dones del Espíritu me gusta cuando ahora podíamos leer este texto segunda de Corintios 8 ahí se nos está hablando de la iglesia de Macedonia y es muy bonito ver como estos cristianos estaban sirviendo al Señor estaban ejercitando los dones y podemos ver como el apóstol los distingue también él distingue su corazón y los pone como un ejemplo para otras iglesias Dios tuviera bien distinguirnos para que otras iglesias pudieran también ver en nosotros a Cristo o sea como dice el apóstol para que nadie vea más de lo que tiene que ver en mí para que realmente nadie realce aspectos que no son interesantes ni son importantes para que nadie realmente monopolice un don o un ministerio para que podamos ver la iglesia en su conjunto para que podamos ver a los creyentes todos como como real sacerdocio todos los creyentes son sacerdotes en el nuevo pacto para que podamos ver a todos los creyentes con una posibilidad de bendecirnos en el ejercicio de ese don que Dios gratuitamente da a cada uno y que podamos realmente gozarnos en esa propia distinción que bueno es ver a un hermano que tiene un don y que lo practica honradamente cuantas gracias debemos de dar a Dios el otro día tenía una conversación y permítanme este pequeño inciso digamos de anécdota y era algo donde yo aprendía en algo bastante sencillo había una persona que se le estaba distinguiendo como un buen administrador si es un don un don que aparece en el bloque de Romanos 12 y ese don habla evidentemente de la propia administración para ejercer milagrosamente el desarrollo de este de este don podemos ver como digo a Jesús cuando cuando con esos pocos panes y esos pocos peces él obra un milagro creativo él lo multiplica pero después él entrega ese milagro en las propias manos de sus discípulos que a su vez son administradores de esa gracia que Cristo mostró en esa alimentación de los cinco mil y era curioso que que ese creyente que estaba siendo distinguido como un buen administrador había otro creyente que estaba pensando de él que era tacaño o sea lo que uno distinguía como un don otro evidentemente ejercitaba una crítica y a mí eso me parecía increíble y a veces trasladado como digo a nuestra existencia hoy en la iglesia pues también oro y pido a Dios que me permita ver el cuerpo que me permita entender cuál es mi vida dentro del cuerpo que me permita comprender la importancia de valorar a mis hermanos en el cuerpo que me permita comprender que yo soy un resultado en el mismo costo que el resto de mis hermanos la sangre preciosa de Jesucristo o sea valgo para Dios lo que otros hermanos valen pero es verdad que cada uno debe de desarrollar con diligencia debe de desarrollar con temor y evidentemente debe de mostrarse como alguien que está como digo viviendo en una manera sobrenatural nuestra iglesia hoy necesita ver estas cosas necesita de los dones del Espíritu Santo necesita de de poder ver estas manifestaciones gloriosas y maravillosas tenemos que luchar por erradicar ese sentido a veces intelectual como digo frío y ese argumento cesacional que viene a privarnos de una gran bendición de Dios a nuestra iglesia y de la propia doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y por lo tanto como digo partiendo del ministerio del Señor Jesucristo partiendo de esta de esta exposición del reino de los cielos aquí tenemos este ejemplo de esta iglesia de Macedonia que es el propio apóstol que viene a significar así así hermanos os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia a las iglesias de Macedonia recordamos que Pablo reconocía en la iglesia de Corinto que esa gracia les había hecho receptores de todo lo relativo a los dones no les faltaba ningún don el testimonio de Cristo había sido confirmado en ellos habían sido bendecidos con todos los dones necesarios por la gracia de Dios y en el propio ejercicio de esos dones ellos estaban esperando la manifestación como digo irreprensible de sus vidas en el día de nuestro Señor Jesucristo y aquí podemos ver una iglesia que también fue bendecida por la gracia de Dios que en grande prueba de tribulación aquí se puede manifestar la espiritualidad de Cristo en los corazones de los creyentes podemos ver que en la propia tribulación en la propia dificultad hay una abundancia de gozo y de su profunda pobreza o sea de su no poder no tener para dar abundaron en riquezas de su generosidad vinieron a ser como esa viuda que también el propio Cristo distinguió y que claramente dijo esta viuda ha dado más que el resto porque ha dado todo su sustento todo lo que tenía realmente ella hizo un ejercicio sobrenatural de su corazón por la propia revelación que estaba recibiendo de quien era el Señor entonces como digo dice abundaron en riquezas pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas conforme a lo que era posible dentro de lo que ellos tenían y conforme a aquello que era imposible porque fue necesaria la manifestación sobrenatural de Dios en el ejercicio de los dones gloria a Dios solamente podemos decir pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en el servicio de los santos por eso dejé este esta subdivisión en los dones de servicio para poder sencillamente tener este pequeño desarrollo en lo que estoy hablando el servicio de los santos Hebreos 6.10 nos enseña que Dios no es injusto para olvidar evidentemente la obra de amor que estos creyentes a quien estaba escribiendo el escritor de Hebreos habían hecho por amor al nombre de Cristo y esa obra que continuaban diciendo que continuaban practicando una obra de servicio a los santos o sea Dios tenía muy en cuenta el servicio a los santos que estos creyentes habían practicado y les enseñaba que era necesario que siguiendo el ejemplo de aquellos que anteriormente habían desarrollado la misma vida de servicio ellos mantuvieran ese mismo carácter para plena seguridad hasta el fin por lo tanto el servicio a los santos es un carácter distintivo en los dones me gusta cuando el apóstol también en la primera carta a los corintios en el capítulo 16 él cita en el verso 15 a Estefanas uno de los primeros frutos en la región de Acaya donde estaba la ciudad de Corinto él fue juntamente con otros los que llevaron informe también de las propias situaciones que vivía esta iglesia y él dice que es una familia que es conocida por el servicio a los santos creyentes que en el ejercicio de sus dones han lavado los pies en el sentido más espiritual de los santos esto es un ministerio maravilloso Dios nos permita llegar a ese día llegar ante nuestro Señor por esa gracia que con la que hemos sido salvos con nuestra seguridad de salvación pero con una vida que realmente ha sido digna de él y que podamos presentar nuestra vida con gozo mirándole a los ojos y pudiendo decirle Señor hemos servido a los santos hemos lavado los pies de los santos que preciosas palabras dice Juan en el libro de Apocalipsis 14-13 bienaventurados los que mueren en el Señor porque han descansado de sus trabajos pero sus obras con ellos siguen por lo tanto creo que en este aspecto la reflexión relativa al propio servicio es fundamental y es importante hay otro aspecto en cuanto a lo que estamos enseñando y es en un apartado junto con este punto que estamos como digo desarrollando es quien da los dones esto también como digo tiene que tener una respuesta en bíblica y es es verdad que yo puse aquí una frase que es como digo es el propio Espíritu Santo quien da los dones o sea los dones del Espíritu Santo los dones perdón del Espíritu Santo son dados por el Espíritu Santo puede ser una redundancia pero en realidad es algo que es correcto el Espíritu Santo es el agente activo es aquel a quien el propio padre y el propio hijo designaron para poder dar los dones a la iglesia para poder como digo capacitar a la iglesia con los dones y por supuesto ayudar al creyente a desarrollar estos dones pero esto no significa que únicamente tengamos que pensar en un aspecto neumatológico o sea en un sentido donde únicamente estamos estudiando la doctrina del Espíritu Santo ya que los dones como estoy tratando de enseñar también tienen que tener un aspecto cristológico o sea tienen que tener presente también la persona de Jesucristo y por supuesto la persona también del Padre por lo tanto si pudiera si tuviéramos que responder profundamente y tuviéramos que decir quien da los dones tendríamos que decir es el Padre quien da los dones también es el Hijo glorificado eso el contexto en Efesios 4 nos lo enseña muy claramente cuando viene a hablarnos de que todos hemos recibido a partir del versículo 7 una medida de la de la gracia en el don de Cristo y ahí se nos enseña que el Hijo descendió y ascendió o sea se nos está hablando de su muerte y de su resurrección y en su ascensión evidentemente él dio dones por eso los dones de Efesios también se reconocen como los dones del Hijo y el propio Espíritu Santo es un don del Hijo como consecuencia de la propia exaltación del Hijo una vez que ascendió y fue glorificado es bueno ver en el versículo 33 del capítulo 2 del libro de los hechos que es el propio Pedro quien claramente dice que una vez que fue exaltado a la diestra de Dios entonces él ha enviado la promesa aquello que ellos estaban viendo y oyendo había enviado el don del Espíritu Santo por lo tanto podemos ver que en esta relación comprendemos si caben más profundamente los asuntos en una manera técnica por llamarlo de alguna manera los dones los da el Espíritu Santo pero en una manera profunda y ampliando el contexto de la propia escritura es el Padre quien nos da los dones es el Hijo quien también nos da los dones y es el Espíritu Santo quien nos da los dones por lo tanto esa unidad de la Trinidad debe también ser manifestada en la propia unidad en la Iglesia y en la propia diversidad en cuanto a la Trinidad también se manifiesta en la propia diversidad en la Iglesia ¿qué podemos decir con esto? bueno cuando pensamos en las palabras del Señor Jesucristo en su oración en Getsemaní Él claramente viene a decir en su oración al Padre Padre que sean uno esto nos habla del cuerpo como tú y yo somos uno esto nos habla de la unidad esencial entre el Padre y el Hijo ¿con qué propósito? la unidad del Padre y el Hijo está promoviendo la propia unidad de la Iglesia con el Hijo o sea el Hijo viene a ser la cabeza viene a ser el Señor de la Iglesia que es donde los los creyentes están unidos en Jesús y por lo tanto la consecuencia es que el mundo evidentemente conozca que tú evidentemente me has enviado y a su vez que el propio Hijo les ha enviado entonces cuando podemos ver todas estas cosas pues podemos ver esa unidad esa diversidad y el carácter tan milagroso de de lo que estamos hablando entonces como digo los dones del Espíritu Santo son dones del Espíritu Santo el Espíritu Santo lleva a cabo la conversión el Espíritu Santo nos bautiza en el Espíritu Santo el Espíritu Santo nos da los dones siempre desde la voluntad libre y soberana de Dios me gustaría que esto lo pudiéramos leer en el versículo 11 del capítulo 12 de la primera carta a los corintios y aquí se nos enseña esto que estamos hablando una vez que termina de de relatar los dones él viene a enseñarnos esto pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere por lo tanto aquí Pablo no nos deja lugar a dudas todas estas cosas que cosas bueno pues los dones los ministerios las operaciones los dones espirituales del versículo 1 que Pablo no quiere que ignore dice todas estas cosas o sea la propia lista que acabamos de leer en cuanto a la manifestación que el Espíritu da a cada creyente para provecho lo cual nos llevaría al siguiente paso o sea al ejercicio de los dones al bien común en el propio desarrollo de los dones en la iglesia y entonces aquí nos da la lista por el mismo Espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu el verso 9 aquí es curioso e importante decir que en el término otro cambia no usa el término griego halos que es otro pero de igual digamos de igual en cuanto al en cuanto a lo que es en cuanto al carácter en cuanto a la explicación de la perdón de la misma otro de la misma clase pero no me salía la palabra perdón aquí en el verso 9 usa el término héteros lo cual está hablando otro pero de distinta clase y en esto a veces nos basamos para poder hacer la separación entre los propios dones que se nos enseñan en este contexto entonces en el verso 9 tenemos ese héteros y ahí se nos habla de fe se nos habla de dones de sanidades y aquí ya en el verso 10 tenemos otra vez este término para hablarnos de hacer milagros de profecía de discernimiento de espíritus de diversos géneros de lenguas y interpretación de lenguas entonces todas estas cosas como digo las da el mismo espíritu según su propia libertad de gracia su propia libertad soberana dándolos como él quiere sabiendo que esto es lo más conveniente para poder por el bien como digo de la iglesia entonces en este sentido cuando tenemos esta pregunta ¿quién da los dones? pues podemos decir por supuesto es la trinidad no podemos eximir ni al padre ni podemos eximir al hijo glorificado ni podemos eximir al espíritu santo pero a la vez también podemos decir que como dije hace un momento es el espíritu santo quien da los dones o sea venimos a decir los dones del espíritu santo son los dones del espíritu santo que él según su voluntad soberana da en particular a cada uno como él quiere y ahora ya para rematar nuestro tiempo en los minutos que nos quedan si me gustaría poder como digo concluir con la importancia del ejercicio de los dones unir todo lo que lo que hemos estado enseñando en cuanto a la clasificación en cuanto al propio dador y ahora en cuanto a la responsabilidad de ejercerlos para esto el propio apóstol nos da un gran texto entre muchos pero sabemos que el ejercicio de los dones debe de ser siempre en una reflexión basada en el propio amor de Dios y en el propio amor que también es un don que se nos da por lo tanto deben de ser ejercidos en amor el comienzo del capítulo 13 que hace un paréntesis entre el 12 y el 14 que es el contexto donde donde el propio apóstol trata de enseñar como deben de ser administrados ejercidos desarrollados los dones en esa iglesia de corinto tan bendecida pero a la vez tan loca en cuanto a veces a formas como digo carnales entre esos propios creyentes e incluso sus propios líderes el apóstol Pablo viene a decir que hay un camino más excelente para el propio desarrollo de los dones y ahí les viene a decir que uno aún hablando lenguas humanas o angélicas cita este este don y si no tiene amor viene a ser como digo un címbalo que retiñe un metal que resuena y aún incluso él viene a desarrollar si tuviera conocimiento profecía incluso si diera mi cuerpo o sea si hiciera el ejercicio más tremendo de mi propia vida él declara dos asuntos fundamentales si no tengo amor nada soy y de nada me sirve por lo tanto el ejercicio de los dones tiene que ser dirigido en este sentido ¿por qué? porque nosotros como hemos entendido en el programa anterior somos muy conscientes de que estos dones hoy están vigentes para nada han cesado pero que en cierta manera son temporales y transitorios y que evidentemente son herramientas para este tiempo para poder edificar a la iglesia para poder desarrollar como digo la vida en la propia iglesia en el ejercicio de los dones que el Espíritu Santo nos otorga entonces en este sentido todos los creyentes somos responsables todos los creyentes entendemos que hay un don para cada uno y ahora aquí si me gustaría citar el versículo 7 donde Pablo dice esto pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho bueno provecho en la Biblia de las Américas viene a decir bien común y el término realmente viene a enseñarnos para lo que es conveniente yo he buscado dos citas que nos enseñan acerca de lo que tiene que ver con el bien común me gustaría mencionar una la cual me parece importante y tiene que ver con Hebreos 12 por ejemplo para que podamos entender la razón de este término él dice que Dios nos disciplina a los creyentes para nuestro provecho o sea para aquello que nos conviene para aquello que es un bien personal en la vida de cada creyente en esta misma manera como digo los dones que recibe cada creyente o la manifestación del Espíritu que cada creyente experimenta evidentemente tiene que ser desarrollado para un bien común aquí traemos de nuevo a colación la importancia del ministerio de Cristo la importancia del ministerio apostólico tenemos que entender somos evidentemente edificados sobre el fundamento de los apóstoles que es Jesucristo en esta edificación el cuerpo el templo va creciendo evidentemente en una manera ordenada y en una manera correcta bíblica y espiritual y a su vez nosotros estamos siendo juntamente edificados o sea sobre edificados sobre el fundamento principal y juntamente edificados en el propio desarrollo de los dones para el bien común para el provecho evidentemente de lo que la iglesia es y representa aquí en la tierra es el instrumento por el cual se anuncia el reino de Dios y por lo tanto para anunciar el reino de Dios la iglesia tiene que tener esta condición y como digo los miembros de la iglesia tienen que vivir en esta condición nosotros tenemos que que no ser egoístas o protagonistas a la hora de recibir los dones me parece muy importante que este bien común primeramente nos enseña una razón fundamental que siempre tiene que estar presente y que creo que a lo largo de la enseñanza de esta tarde ya he podido mencionar pero a la vez también nos habla de una limitación observemos lo que nos enseñó Pablo cuando está hablando en su carta a los efesios en el capítulo 4 en el versículo 7 viene a decirnos esto hemos estado andando un poquitín de un contexto a otro pero me parece importante hacerlo no él dice pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo aquí el término medida nos está hablando de esa limitación que no es la gracia que tiene limitación sino es aquel que recibe el don el que está limitado dentro de la propia gracia que le es manifestada en cuanto a vida y en cuanto a desarrollo esto es muy importante primeramente porque esta medida de la gracia del don hemos estado hablando también de que aquí podemos ver al hijo glorificado dando estos dones aquí podemos ver los dones ministeriales y también a las personas que se le capacita con estos dones para ejercer el ministerio como un regalo a la propia iglesia y el objeto por el cual recibimos esa medida del don de Cristo es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y aquí ministerio hay que ponerlo con letras mayúsculas porque realmente este ministerio nos lleva hasta Jesucristo tiene que ver con el propio ministerio de Jesucristo donde evidentemente todos los ministerios están incluidos y donde realmente no se diferencia ningún ministerio es Cristo quien da sentido a todos los ministerios entonces aquí estamos perfeccionando a los santos por medio de los ministerios de los dones otorgados para esa obra del ministerio para la predicación del reino de Dios para la edificación de la propia iglesia para el crecimiento para el bien común de todos los creyentes y ahí podemos ver claramente que el propio apóstol viene a decir para la edificación del cuerpo de Cristo o sea la palabra ministerio tiene que ver con Cristo y con su cuerpo con él como cabeza y con la propia iglesia de la cual él es su señor y ese ministerio es claramente no solamente extendido en la propia exposición y predicación del reino de los cielos sino también en la propia experiencia de los creyentes en el ejercicio de los dones y desarrollos ministeriales con un propósito hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe o sea la propia unidad que para Pablo es fundamental en cuanto al cuerpo y el espíritu en cuanto al señor la fe y el bautismo en cuanto al Dios y Padre de todos y en todos ahora aquí la podemos ver en su propia razón de ser o sea esta unidad es que podamos llegar todos cuando decimos todos es todos o sea la iglesia los creyentes los santos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios este es el desarrollo donde estamos hoy a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo por lo tanto aquí se nos está presentando el propio desarrollo ministerial y el propio objeto que es realmente que todos lleguemos a ese estado de gloria perfecta final ya sin interrupción y con un disfrute absoluto y maravilloso en la vida de todos los hijos de Dios creo que cuando estamos enfocados en esto entonces los dones tienen sentido ¿por qué? porque creo que ahí yo puedo ver el bien común donde todos mis hermanos están siendo partícipes juntamente conmigo de las gracias de los dones y de las bendiciones que evidentemente Dios da a la iglesia para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina es importante el desarrollo ministerial la perfección evidentemente de los santos la edificación del cuerpo de Cristo sino que seguimos la verdad en amor crecemos en todo aquel que es nuestra cabeza lo que da sentido al ministerio Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro aquí tenemos el ejercicio de los dones recibe su crecimiento para ir edificándose en amor algo similar enseña Pablo a los romanos cuando dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener sino que piense de sí mismo con cordura conforme a la medida de fe que Dios le ha otorgado entonces en esta medida aquí vemos también la limitación que se nos enseña en Efesios para que cada uno desarrolle el propósito del don por el cual ha sido bendecido por Dios y que no se extra limite no lo personalice no lo convierta en una representación de su propia gloria no lo abuse sea una muestra de honradez no de ganancias deshonestas tenemos un gran ejemplo en Moisés un hombre de quien Dios dijo que no había un hombre más manso que él en la faz de la tierra sin embargo este hombre fue impaciente y este hombre extralimitó sus deberes en la propia autoridad concedida por Dios y sabemos perfectamente que esa fue la causa por la cual no entró en la tierra prometida Dios disciplinó a su siervo amado a ese gran siervo a ese gran santo del viejo testamento y él le dijo esta explicación que viene en los últimos compases del quinto libro de del pentateuco de autonomio donde claramente le dijo porque yo no fui santificado en vosotros por lo tanto los dones son ejercidos para santificar para glorificar para ensalzar para darle a Dios toda la gloria que él merece para que realmente él sienta que el desarrollo y el ejercicio tiene que ver con personas que han sido dotadas agraciadas por sus dones este sería en una manera práctica el ejercicio y el texto con el que me gustaría concluir porque les dije que concluiríamos ahí lo voy a leer en primera timoteo capítulo 4 versículo 14 y con esto concluyo este tiempo con ustedes esperando que haya sido de edificación y de bendición para todos el maestro el padre espiritual se dirige al hijo en la fe el pastor se dirige a un homólogo a un pastor y le dice no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía aquí vemos el carácter sobrenatural del propio ordenamiento de los creyentes en cuanto a ministerios en la iglesia con la imposición de las manos del presbiterio aquí tenemos la imposición de las manos por los ancianos pero para el sentido orden nacional no para recibir el espíritu santo como son otros casos debemos hacer esta separación ocúpate en estas cosas permanece en ellas en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos tengamos cuidado de nosotros mismos y de la doctrina persistamos en ello pues haciendo esto no solamente estaremos creciendo cuidando nuestra salvación sino también la salvación de todos los que nos oyeren avivamos avivemos perdón el fuego entendamos la importancia de andar cada día y comprender que hoy somos heraldos para otros y que debemos de mantener nuestra vida para nunca entrar en terrenos de descalificación que Dios les bendiga y que les ayude a ejercitar sus dones queridos hermanos muchas gracias gracias Necesito tu sangre, Jesús, purifícame. Necesito el toque de tu Espíritu, transformame. Necesito tu sangre, Jesús, purifícame. 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 Necesito tu sangre, Jesús, purifícame.